Un rayo marcado lleva por un lado En una paleta Es una alazana y allá por tu son le llaman la centella Platicando un poco con Brian su dueño la historia comienza Bala de los cascos y llena de pelos eso me comenta Decidió comprarla casi regalada aprovechó la oferta Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Lo abrieron! ¡No abrieron! ¡No abrieron! ¡No abrieron! ¡No abrieron! ¡No abrieron! ¡No abrieron! ¡Cómo no van a abrir! ¡Mira! ¡Anda! Además de tres meses soy David y Hernano la trataron bien Con dedicación y mucho trabajo yo no caminaba bien Esta corda es la concentridad, no lo van a creer Hay en San Juanita, en el trastero, no se cedió a conocer Y el saludo al compa Brian y al compa David Para la cuadra, dos amigos, LD Puro grupo, cabelos viejones, todo lo que hay Debutó ganando, quebrando en las puertas le ganó a la manda Cinco de una cuadra, también se aferraron a que le ganaban Canito al jinete, le dice a su gente, esta es mi consentida No hay por qué rajarse, vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con claro el chamán triple siete Su última ganada fue contra un tapado, no creía la gente En cincuenta yardas todos le apostaron, pero al oponente Los de cuadra, opción junto con su gente, perdieron un billete El padre a los dos amigos, LD, la centilla descansa Es cortar su historia, solo diez carreras Las que lleva ganadas, solo una derrota Pero también hay que juntarlas Destapando un bote mandan un saludo al que quiera retarlas Destapando un bote mandan un saludo al que quiera retarlas ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Gracias por ver el video.